Bueno, el Consejo tiene bastantes años, pero está bastante activo hace poco, digamos, porque no teníamos una ordenanza que nos aparezca. Si bien teníamos la ley y la ley estaba reglamentada, no teníamos una ordenanza, teníamos la ordenanza, pero no había órganos de control que la puedan ejecutar y que puedan controlar y que puedan inspeccionar la habilitación de un gimnasio, si está en regla, si hay un profesor de educación física a cargo de la actividad, que asuma la responsabilidad de la actividad que se está realizando, que no quiere decir que un técnico o un instructor no puedan trabajar, sino que la persona del profesor de educación física que está matriculado al COPEFIN y tiene el seguro de praxis, entonces está en regla como para que ese gimnasio diga, bueno, este profesor está haciendo tal tarea, el técnico cumple su tarea, el instructor cumple con su tarea, es para ordenar el trabajo, no para sacar a nadie. Puerto Rico tiene ordenanza, ya está aprobada la ordenanza, en breve se estaría exigiendo el cumplimiento de la ordenanza para la habilitación de gimnasios, salones de recuperación, clubes, entonces vinimos un poco a apoyar a la gestión de esta intendencia que estaba trabajando a favor de que se cumpla lo que ya asumió, de hecho, porque se aprobó la ordenanza. Entonces, como para trabajar con los profesores a ver cómo podemos llegar a la comunidad y cómo podemos ordenar de manera que la actividad física en realidad cumpla con su misión de mejorar la calidad de vida de las personas, desde niños, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores, personas con discapacidad, para toda la comunidad. ¿Cuántos profesores de educación física están nucleados actualmente dentro de este consejo? Al día de hoy 305, porque la ley nuestra no exige que para desempeñarse como profesor de educación física deba estar matriculado al COPEFIM, porque como nosotros profesores de educación física nos desempeñamos en la tarea docente, el profesor que pertenece al Consejo General de Educación y trabaja en el ámbito formal de la escuela primaria, secundaria, universitaria, ya pertenece al Consejo General de Educación. Entonces, el COPEFIM viene a ser el organismo o la entidad que agrupa a los profesores que trabajan más que nada en la parte privada o en gimnasios, en institutos, porque justamente para brindarle la posibilidad de que tengan un seguro y que tengan su asesor, su abogado, sus profesionales que los asesoran y les indican cómo desempeñar su labor y sus riesgos profesionales.